Hola Voy a ponerlos aquí para que los empieces a mirar Voy a ponerlos aquí para que los empieces a mirar Voy a ponerlos aquí para que los empieces a mirar Voy a ponerlos aquí para que los empieces a mirar Voy a ponerlos aquí para que los empieces a mirar Y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!